Y la Federación de Básquetbol de Chile confirmó que Chile será la sede del sudamericano U17. Vamos a tomar contacto con Camilo Zamora, quien se encuentra con el presidente de FEDA Chile. ¿Cómo estás Camilo? Así es Ignacio, estamos en el edificio del Comité Olímpico de Chile, específicamente en la Federación de Básquetbol de nuestro país, para conversar con el presidente de la federación, con Irán Arcos. En una semana muy noticiosa para el baloncesto chileno a nivel de selecciones. Y por supuesto, con lo que ya se viene también, que será una gran fiesta del básquetbol, como es el premundial U16 en Aysén. Pero Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hay otra noticia muy importante en relación al baloncesto sudamericano. Sí, hola Camilo, hola Ignacio y a todos los que están viendo este programa. Sí, ha sido no solamente esta semana, creo que ha sido un año muy noticioso para el básquetbol. Estamos muy contentos con lo que estamos desarrollando. Todo está dentro de lo que se planificó cuando tomamos esta federación. Como tú dices, ayer hicimos el lanzamiento del sudamericano U17, que lo vamos a realizar acá en la ciudad de Santiago. Es una gran apuesta. El público... Es una gran duda que tenemos. Creo que si este torneo lo hubiéramos realizado tanto en el norte o en el sur, lo que más seguro hubiéramos tenido el público. Pero sabemos que los costos también realizarlo en región son bastante más altos que realizarlo en Santiago. Pero vamos a correr el riesgo. Estamos confiados en que la gente, tanto de la región metropolitana como la zona cercana a Santiago, van a estar presentes en el gimnasio del CO2, acá en nuestra casa, donde esperamos organizar un muy buen evento. Como siempre, Chile se ha caracterizado. Y esperanzado también en una generación que pueda clasificar entre los tres primeros, que nos da un cupo al premundial el próximo año. Ese sería nuestro gran objetivo. Vamos a hacer todo lo posible. No me cae duda que tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van a esmerar por eso. Y nosotros como federación seguir dando muestras de que somos una federación que ya se estabilizó, que ya está por buena senda. Acabamos de estar en Miami en una capacitación donde fue el secretario, fue la secretaria técnica de la federación y también fue el presidente. Estamos entre las 10 federaciones que FIBA ha elegido en América para apoyar su desarrollo. Este desarrollo viene en capacitaciones de entrenadores. Vamos a capacitar a 60 entrenadores en todo el país, en Antofagasta, en Santiago, en Concepción y en Puerto Montt. Entrenadores que van a ser capacitados por dos expositores de una nómina muy amplia, gente muy capacitada de FIBA, que los vamos a tener acá. Nosotros tuvimos capacitación, vamos a tener también apoyo en los arbitrajes, en el tema arbitral. Pero en esto quiero detenerme. En la reunión que tuvimos en Miami fuimos reconocidos por nuestra Escuela Nacional de Árbitros, que a veces tanto se cuestiona, pero en nuestras partes nos reconocen. Así que en eso nos sentimos orgullosos. Hay muy poco que apoyar porque Chile está en avanzada en ese aspecto. Vamos a recibir ayuda también acá en nuestra oficina. Vamos a tener al personal de FIBA trabajando en las nuevas estructuras que nos está pidiendo FIBA para los nuevos tiempos. Así que contentos de haber sido elegidos en este programa. Esperamos estar a la altura. Y eso también refleja que FIBA tiene los ojos puestos en Chile, que puede ser una federación y un país que puede desarrollarse y poder competir con los grandes de América. Por supuesto, importantes logros, reconocimientos. Irán, quería preguntarte también porque lo que mencionabas del público para llamarlos ya desde ya a apoyar este sudamericano, es una generación con nombres muy interesantes y con algunos que también vienen de procesos anteriores. Sí, bueno, está Inyaco, está Herrera, que está en México en la Academia NBA. Está Daniel Domínguez, un joven que mide 2 metros 10. Una generación que acabamos de estar con ellos en una gira en España, donde también nos dimos cuenta que nos falta mucho. También se hicieron recambios en la selección. Hoy día hay nombres nuevos. De eso se tratan los procesos. Y de ir acomodando el equipo y que es de los mejores que nos puedan representar. También vienen un par de jugadores del extranjero que están fuera, que son nacionalizados chilenos. Así que creo que es una buena generación para apoyarla. Hemos recibido algunas críticas, sobre todo la gente del sur, que por qué no se hizo en el sur. Insistimos, es una gran apuesta. Creo que Santiago también se merece una actividad como esta. Yo tengo una fe enorme que el público nos va a acompañar en el CO2, que es un gimnasio que también nos trae buenos recuerdos por lo de Sur 2014. Así que la invitación está hecha, que la gente ya se prepare, se organice para del 28 de octubre al 2 de noviembre, que va a ser este certamen acá en Santiago. Así que contento, la invitación está hecha y como tú también decías, ahora el 16 de junio tenemos un gran evento, un premundial, una actividad que ha reunido mucha activación de la federación. Vamos alrededor de 16 personas de federación a trabajar allá, se van los días previos. Y hay que también reconocer toda la gestión del municipio de Aysen, la verdad que ellos se han portado increíbles, todos los días se trabaja coordinado con ellos. La verdad que la experiencia que le dio el sudamericano U15 el año pasado nos da una tranquilidad también a FIBA. Aysen ha entendido que esto es un evento totalmente distinto, donde hoy día tenemos a dos potencias mundiales, como Estados Unidos y Canadá, que van a estar presentes, lo cual requiere muchas exigencias. Estamos muy tranquilos, muy confiados en la gente del municipio de Aysen, también el apoyo de las instituciones que han hecho posible esto, la intendencia regional de Aysen, el gobierno regional de Aysen, el municipio de Aysen, Sennatur y toda la empresa privada que también en esta oportunidad han querido apoyar. Así que no me queda duda que va a ser un evento de muy alto nivel en cuanto a la organización. Y en lo deportivo, bueno, confiar en las chicas, creo que una generación bastante rica en calidad, en algunos aspectos técnicos que no estamos acostumbrados de ver, pero ellas se la van a jugar por entero. Creo que también a veces somos medio injustos, le estamos dando mucha responsabilidad a una generación que no es responsable de a lo mejor de los errores de años anteriores, de que no se hicieron bien las cosas. Pero bueno, tranquilo porque son niñas que tienen 15 años, 16 y que tienen un futuro por delante, pero sin duda el público de Aysen para ellas es muy especial. Yo estoy muy tranquilo porque sé que ese público es muy apoyador, es un público que las guasitas se sienten muy queridas, se sienten muy apoyadas y eso va a ser también el jugador, el sexto jugador va a ser muy importante para ellas. Y ojalá podamos obtener nuestro objetivo que es clasificar al mundial el próximo año y si no, bueno, seguir trabajando. Estos son procesos largos, nada es fácil, sobre todo con lo que estamos viendo con 16 varones, donde Uruguay está saliendo cuarto en su grupo, Argentina también peligra salir cuarto y eso significa que esto es muy dinámico. Cada año las categorías van mejorando, todos crecen, no solamente Chile crece, crecen todos los países y algunos crecen más que nosotros. Así que por eso estamos también tranquilos, creo que hay que seguir trabajando, pero sin duda estamos esperanzados en poder clasificar al mundial. Y por supuesto será todo un éxito Irán Arcos ese evento que además estará en la pantalla de Canal CEDO a partir del 16 de junio al 22 de junio. Muchas gracias. Sí, bueno, agradezco también a CDO que va a estar presente para poder informar a toda la comunidad. La vez anterior fue un éxito en rating y bueno, creo que todos van a poder ver cierto a nuestro Chile, a nuestra aguacita, defendiendo los colores de nuestro país en un deporte que nos apasiona tanto. Así que un saludo a la gente de Aysén, a su alcalde, a sus autoridades por este apoyo que nos han dado. Lamento no poder estar en la inauguración el día 16. Voy a estar fuera del país por razones de mi cargo, pero sin duda acompañándolo desde lejos para que todo salga bien. Así que muchas gracias al Canal CEDO que va a estar presente y bueno, están todos invitados a las diferentes actividades que estamos haciendo en la federación. Muchas gracias Irán. Y bueno, y con el básquetbol totalmente al día de cara a estos dos importantísimos eventos, volvemos al estudio de Fábrica de Campeones. Muchas gracias Camilo, muy completo el enlace, como tú decías, además se suman dos eventos muy importantes, el que va a ser el sudamericano U-17 masculino entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre y también lo que será Aysén, que ya se viene con todo el T-16 de junio por la pantalla.